Hola, muy buenas tardes. Doy gracias al comité organizador por la invitación. Realmente, viendo el tema de dermatosis en la infancia, realmente podemos ver que casi el 80 al 90% de las dermatosis en la infancia son de etiología viral. Aparte, lo que es la dermatitis del pañal, los prurios por insecto. Y realmente yo me vi en la necesidad también de poder abordar el tratamiento de la hemangioma infantil, ya que en mi poca práctica que llevo aquí en Guatemala, la verdad es que he visto muchos casos que pudieron ser tratados con tiempo para evitar como secuelas y complicaciones, no solo secuelas tanto en lo estético, sino pues se llega a otras complicaciones que pueden ser mortíferas. Así que mi tema de hoy será el tratamiento de la hemangioma infantil y sobre todo, sé cómo, cuándo y cómo vamos a abordar el tratamiento de la hemangioma. Entonces, estos son mis objetivos. Vamos a, les voy a decir cuándo o qué indicaciones objetivas para el manejo de la hemangioma. Las indicaciones subjetivas, que realmente es la mayoría de los casos, cómo tomar la decisión, cuándo vamos a tomar la decisión de tratar o no, algunos ejemplos para que podamos interactuar un poquito. Y el modo de administración de mi otro objetivo es, pues, darles a conocer el tratamiento que actualmente hay para la hemangioma, ya que, pues, últimamente, lo último que se conocía era el tratamiento con el esteroide. Sin embargo, ya existe nuevo tratamiento y, pues, esto también es parte de mi objetivo. Para recordarles, el hemangioma infantil es una tumoración benigna. Hay que recalcarles bien a los padres de familia que al hablar de tumoración no indica cáncer, ya que, pues, ellos se asustan al decirles que es una tumoración benigna, sino simplemente, pues, nosotros en dermatología nos referimos al hablar de tumoración a un abultamiento o alguna más. Los hemangiomas realmente, pues, van a tener su curso de vida, al igual que su tratamiento. Actualmente tenemos el tratamiento con los hemangiomas, pues, esto es lo último, que es el propanolón. Sabemos que, pues, para el tratamiento de hemangioma infantil proliferativo, ¿verdad?, que precisa el tratamiento sistémico. Y, pues, hay cuatro pasos que tenemos que tomar en cuenta dependiendo del hemangioma que tenemos y las características que pueden ser potencialmente mortales, que ponen en peligro la capacidad funcional, que ponen, que hay riesgo de cicatriz o desfiguración, que este es el tema, pues, donde nosotros vamos a ver si es subjetivamente. Y, pues, lo otro, pues, son los hemangiomas que estarán ulcerados, que presentan dolor o ausencia de respuesta a las medidas básicas del cuidado de heridas. Uno de los tratamientos que tenemos que tomar en cuenta para el propanolón es el riesgo vital que tienen en estos pacientes. Hemangiomas de gran tamaño, hemangiomas sublóticos o hemangiomas hepáticos difusos. Otro es el que tengamos algún motivo que pérdida de alguna función, ya sea de la vista, que dificulten la dilución o la alimentación del niño, que hayan, que existan problemas a nivel de la vida, en grandes, en determinadas localizaciones, y que existen también taponamiento nasal que pueden poner en riesgo la función vital de estos pacientes. Este paciente que tiene un hemangioma a nivel de la fosa nasal, posiblemente a nosotros no nos llame la atención como este hemangioma, que es muy pequeño. Sin embargo, si nosotros no le damos un seguimiento muy estricto, esto puede llegar a crecer y a tener un riesgo vital y funcional para este paciente. Ojo, con los hemangiomas valga la redundancia en los ojos, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser demasiado grandes para que nosotros vengamos y tratemos este tipo de hemangioma, ya que, pues, pueden tener una, en estos casos, pérdida de la visión y podemos perder el ojo de estos bebés. La complicación, pues, es el motivo de tratamiento de estos en ojo, va a ser la ambliopía. Pues, prácticamente, puede ser por oclusión, por desviación ocular, o por la compresión que va a hacer el hemangioma. La problemática de estos hemangiomas perioculares, pues, la causa, como les acabo de decir, es la ambliopía. Y puede ser por varias causas o motivos, como en el caso, por deprivación, por error de refracción asimétrica, por el astigmatismo, por el estrabismo. Y porque en estos bebés, obviamente, el diagnóstico, hacer el diagnóstico en estos de ampliopía, pues, es muy difícil. Incluso, pues, en estos pacientes, el tratamiento más eficaz es en la etapa preverbal. Otros ejemplos de hemangiomas perioculares. Lo otro, para valorar el tratamiento con el propanolol, serían estos hemangiomas que se ulceran y que no responden a medidas habituales. ¿Cuáles son las medidas habituales? Pues, el tratamiento a la infección, son la colocación de apósitos hidrocoloides o la analgesia, que estos serían las indicaciones para tratar también con el propanolol. Otro, ojo con el cartílago, de nuevo. Al igual que los oculares, perioculares, el cartílago tiende a tener alguna destrucción que estéticamente van a tener secuelas muy, muy importantes al perder este cartílago y que van a necesitar después, en un futuro, cirugías plásticas para obtener una posible reconstrucción en estos pacientes. Cuando tenemos este tipo de, ya vimos, potencialmente mortal, que ponen en peligro la capacidad funcional y que no responden, definitivamente cuando nos topamos con este tipo de hemangiomas, pues no dudamos en darle el tratamiento. La mayoría de nuestros casos y con los que nos vamos a topar tanto en nuestro consultorio van a ser estos pacientes que tienen un riesgo de cicatriz permanente o desfiguración, ya que van a ser estos hemangiomas que son pequeños y que nos van a dar duda de si tratarlos o no. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué podemos tomar en cuenta para valorar tratar un hemangioma o no? Pues va a depender de la localización del mismo, del tamaño del mismo y las características del hemangioma. Y pues también el grado que nos va a dar, si va a tener un riesgo de desfiguración o no. Podemos ver este hemangioma en región perioral, podemos ver este otro, que regularmente pues nosotros lo podemos ver pequeño, que no va a tener ningún riesgo. Sin embargo, pues sabemos que la historia natural del hemangioma siempre involuciona, pero ojo, que nunca, a veces nunca se van. Entonces, nos van a dejar este tipo de residuos, este tipo de cicatrices, que a lo largo, pues también, pensando en la estética del paciente, tenemos que tomar muy en cuenta el cuándo tratarlo o cuándo no. Tenemos esta otra paciente con hemangioma en la glabela, pues que simplemente le dieron chance, pero tiene esta secuela ahora. esta otra paciente con hemangioma a nivel del labio superior, que después de los años, pues estéticamente, pues ya queda mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué toca aquí? Cirugías plásticas, y pues hay que pensar en todo el enfoque, todo lo social que conlleva a estos niños, después de tener este tipo de hemangiomas. Este otro paciente en el filtro nasal, en la punta de la nariz, y es que actualmente con los tratamientos que nosotros tenemos al alcance, realmente no es tener un resultado así en una paciente mujercita con hemangioma en el pecho y que le demos únicamente chance teniendo los tratamientos disponibles que hay actualmente, la verdad que un resultado así no es aceptable. Lo otro que tenemos que ver, pues es el tamaño del hemangioma, es distinto tener un hemangioma grande y la localización también, a que tengamos este mismo en la espalda, pequeño, o este pequeño en la frente, sin embargo, lo más adecuado es darle un seguimiento más apegado al paciente, ya que a los meses o semanas se nos puede agrandar, y si no lo tratamos a tiempo, vamos a tener secuelas. De nuevo, cirugías plásticas y todo lo que conlleva quitar esto de nuevo, y algo que pudimos haber prevenido desde el principio. hemangiomas gigantes en hemangiomas gigantes en brazos, en extremidades que pueden tener complicaciones a nivel de articulaciones. La mayoría de estos gigantes y sobre todo en brazos, las consecuencias o secuelas son la ulceración de los mismos. es una de las complicaciones secundarias más comunes que vemos en este tipo de hemangioma. Y como tercer punto que vamos a tomar en cuenta para tratar o no el hemangioma, son las características propias del hemangioma. Tenemos estos, los superficiales, los profundos y los mixtos. Este es un hemangioma que está profundo y según la experiencia, los hemangiomas profundos son los que menos secuelas dejan. Los superficiales pequeños, también al final, cuando se van, no dejan secuelas. En este estudio multicéntrico, donde se hizo un estudio retrospectivo de secuelas de hemangiomas, en un estudio de 187 hemangiomas no tratados, de los que se disponía de foto inicial y foto final, los resultados fueron de una edad media, se regresaron a una edad media a los cuatro años y el 56% de estos dejó un residuo importante. Es un dato muy importante y que la mayoría puede dejar residuo. Entonces, los predictores de secuelas van a ser que tengan mayor riesgo de secuelas, van a ser estos hemangiomas que sean grandes, que sean mixtos, que sea pedunculado, que sean, que estén ulcerados o que tengan riesgo de ulceración y que tengan un borde del componente superficial. Regularmente, hemos dado cuenta que los que tienen borde abrupto son los que más secuelas dejan. Si se han dado cuenta, ¿verdad? Es el borde bien, bien abrupto y por consecuencia, dejará un tejido residual. En cambio, los que tienen borde progresivo, como en el caso de este hemangioma, que es mixto, ya que tiene componente superficial y también componente profundo y tiene este un borde progresivo y estos son los que menos secuelas dejarán. Entonces, es otro parámetro que podemos ya solo con ver que tiene un borde abrupto, pues darle tratamiento de inmediato. A veces, obviamente nosotros tenemos que hacerle a veces de adivinos, ¿verdad? para poder saber cuál y cuál no tratar. Y la verdad es que pues solo la experiencia nos va a ir dando esto, pero podemos tomar en cuenta todo lo que les acabo de decir. Este estudio fue un estudio que se hizo de estudio de seguimiento fotográfico del crecimiento de hemangiomas a partir de fotos semanales que enviaban los padres de familia de los hemangiomas que presentaban los niños. Y la conclusión de esto fue que el mejor momento para tomar la decisión para tratar o no era durante el primer mes de vida. Es muy importante el seguimiento de estos niños que si nosotros tenemos duda de tratar o no, demos un seguimiento fotográfico al menos semanal o cada tres o cada cuatro días de estar pegados con los papás para ver si esto crece o no crece. Y es que la clave de esto es si nosotros vemos que esto va creciendo es para seguirlo mandando y remetirlo pronto con el especialista. Podemos decir una hemangioma chiquita, superficial, no tengan pena, váyase a casa, esto se le va a ir rápido, normalmente es lo que le diríamos al papá de este niño, pero sorpresa, a los días crece, ¿verdad? Y entonces, como no le dimos seguimiento fotográfico, no estuvimos pendientes del paciente, de repente llega el papá y dice, mire esto que usted me dijo que se le iba a quitar, pues creció. Entonces, es demasiado tarde, ya para cuando nosotros recibimos a este tipo de pacientes, es demasiado tarde, aunque el propanolol puede funcionar en cualquier etapa, ya las secuelas o las cicatrices ya quedaron. Entonces, según nuestra experiencia, entre más útil el tratamiento, cuanto más antes nosotros iniciamos el tratamiento, como en estos pacientes, en el primero, que a las seis semanas de vida, se le diagnostica, o sea, se le inicia el tratamiento y al cuarto mes de tratamiento, pues hubo una bastante mejoría. En el segundo paciente, a las ocho semanas de vida, se le inicia el tratamiento, porque ya presentaba un poquito aquí en el hemangioma a nivel ocular y pues a las tres semanas de tratamiento, pues ya tuvo una casi total apertura del ojo. Y en el tercero, que este paciente, en lugar de tratarlo antes, se trató en el inicio hasta el año de edad, y podemos ver que en el sexto mes de tratamiento, pues no hubo mucha mejoría. Entonces, lo que se tiene que llevar a casa es que cuanto más antes tratemos a estos pacientes o tengamos dudas, es mejor remitirlo con el especialista. Y es que cuando nosotros también recibimos cuanto antes a estos pacientes que tienen estos hemangiomas pequeños, tenemos la opción de poder darle no solo propanolol por vía oral, sino podemos darle tratamiento tópico. Y el tratamiento tópico que tenemos para poder darles es el timolol. El timolol es un beta bloqueador no selectivo, es cuatro a diez veces más potente que el propanolol. Actualmente, podemos encontrar en solución oftalmica y que este medicamento está aprobado para glaucoma desde hace treinta años y la encontramos comercialmente en la concentración al punto cinco por ciento. Esto, la indicación de esto son para estos pequeñitos hemangiomas que le podemos la aplicación de esto serían dos gotas cada doce horas, pues le indican a la mamá usted se aplica en el pulpejo en su dedo las dos gotitas y se lo moja, ¿verdad? Mañana y noche. Y esto, pues, es una primera opción que podemos tener para estos hemangiomas de menor tamaño y de los que podemos decir nosotros, bueno, le podemos dar chance, podemos intentar con esto y si no funciona, pues entonces ya nos pasamos al tratamiento oral. En Estados Unidos y en Europa, el propanolol que está comercializado, el hemangiol, lamentablemente todavía no ha entrado a lo que es Sudamérica ni Centroamérica, nosotros lo hacemos en las tabletas de propanolol y los mandamos a formular a un laboratorio y pues ya está de fuesta fue aprobado por la FDA y a nivel europeo en el 2014. ¿Y cómo vamos a iniciar o cómo es el esquema del inicio de este tratamiento del propanolol? Pues el preinicio pues obviamente siempre hay una exploración física, una historia clínica, un examen clínico, evaluación de la frecuencia cardíaca y la evaluación pulmonar de estos pacientes. La primera semana iniciamos con a un miligramo por kilo día. Regularmente yo lo inicio en un hospital de día o en un lugar donde pueda estar monitorizado el paciente donde podamos tomar la frecuencia cardíaca y presión arterial. Si todo bien, se va a casa tomando el medicamento a un miligramo por kilo día. Si todo bien, lo citamos en siete días de nuevo para incrementarle la dosis a dos miligramos por kilo día, siguiendo de igual forma la monitorización de la presión arterial y frecuencia cardíaca. Y si todo bien, lo citamos en la tercera semana para darle la dosis tope que son a tres miligramos por kilo día. Es importante la monitorización clínica mensual para volver a pesar a los pacientes, darle seguimiento fotográfico y saber si existe o no alguna complicación. Y hay que parar el tratamiento regularmente se hace por seis meses y pues si no hay progresión pues descontinuar el tratamiento. Importante pues que tiene que ser siempre tiene que estar con una alimentación antes o durante la toma ya que pues esto puede dar también hipoglicemia. Se divide en dos dosis día. Tiene que como mínimo tiene que tener nueve horas entre las dos dosis y siempre como la monitorización clínica pues ajustar la dosis según el peso. Las contraindicaciones pues van a ser cardiovasculares como el propanolor es un beta bloqueante. Pues si hay anomalías cardiovasculares si existe antecedentes de asma o bronco espalma y pacientes propensos al polisemia. Regularmente nuestros pacientes cuando tienen bronco espalma o tienen bronquiolitis o algo a nivel pulmonar pues lo que se hace es parar el tratamiento sacar del cuadro clínico al paciente y reiniciar de nuevo el tratamiento. Pues entonces los objetivos del tratamiento van a ser evitar el riesgo funcional vital evitar las secuelas estéticas y o la deformidad evitar necesidad de tratamientos más invasivos minimizar el estrés psicosocial del paciente y un manejo adecuado de la ulceración. Siempre el inicio del tratamiento con propanolol pues tiene que ser consultado por un especialista cuando hospitalizarlos cuando se requieren se puede darle seguimiento por el pediatra en atención primaria o en la consulta o en la consulta externa de dermatología. Creo que ya estamos a tiempo ¿verdad? Bueno, les traía pues estos casos clínicos pues quería interactuar un poco con ustedes pues era de si lo trataban o no ¿verdad? Pues estos son casos que con ustedes se van a ir topando a diario ¿verdad? Pues ya sabemos que estos tenemos que ver sobre todo la localización el tamaño si es si tiene un borde abrupto la localización si es hombre o mujercita ¿verdad? De todos estos estos los que seguramente están por geniturinario estos tienen a tener mayor riesgo y complicación de ulceración por el mismo roce y la humedad que existe en esta zona estos los de espalda si son pequeños o grandes o abruptos obviamente estos pues lo tratamos sí o sí ¿verdad? por el riesgo vital que existe estos grandes de gran tamaño obviamente también lo vamos a tratar esto estos es ¿verdad? superficiales y pues ojo con el cartílago como les dije ¿verdad? hay que darle seguimiento a estos pacientes pues que puedan tener problemas a nivel de cartílago los extensos obviamente los vamos a tratar estos también ¿verdad? que a pesar a veces después del tratamiento siguen, ya necesitan lo que es una resección quirúrgica de estos hemangiomas y pues logrando tener un buen resultado. Ojo con esto, esta niña de dos meses con hemangioma, con riesgo de fase, pues tenemos un paciente con estas características, ¿le qué hacemos? Le iniciamos el propanolol inmediatamente o esperamos una angioresonancia, una evolución cardiopulmonar y realmente en estos pacientes con riesgo de fases, la verdad es que deben de iniciarse sin demora el tratamiento, ¿verdad? Y pues ya de último, pues tenemos los hemangiomas de alto riesgo, como dijimos, hemangiomas que vamos a tener en cualquier localización de la cava, que tengan un diámetro mayor de 5 y que tengan riesgo de fase, ¿verdad? Entre los otros, pues siempre tenemos que ver el compromiso estético, que tengan compromiso visual y un riesgo funcional, ¿verdad? Estos pacientes tienen que tratarse sí o sí, que tengan un riesgo intermedio, pues puede ser un motivo de preocupación, también riesgo estético, riesgo de ulceración y los de bajo, pues son hemangiomas superficiales en otras localizaciones que puedan ser profundos y que tengan hemangiomas mixtos pequeños. Entonces, mis conclusiones, y que quiero que se lleguen a casa, pues que el propanolol es un tratamiento muy útil, que no todos los hemangiomas son iguales, así que debemos estratificarlos. Para la toma de decisión terapéutica hay que intentar prever las secuelas, que es lo más importante, y que el mejor momento para tomar la decisión terapéutica es al mes de edad, y la respuesta es mejor cuanto antes los tratamos. Muchísimas gracias.